La presencia de Diego Armando Maradona en Dorados ha puesto al equipo de Sinaloa en el foco de atención del mundo entero, y Ronaldinho no es la excepción. El astro brasileño le ha hecho llegar un presente al técnico argentino y al equipo mexicano para que se diviertan y practiquen en los ratos libres. Se trata de dos mesas de tecbol, el juego que está de moda en Brasil. El tecbol consiste en una mesa de ping-pong para jugar con un balón de fútbol, con la particularidad de que la mesa es curva para hacer más impredecible el rebote del balón. Una de las mesas que Ronaldinho le envió a Dorados tiene el rostro de Maradona y los colores de Argentina, mientras que la otra tiene su propia firma y su número 10. Maradona agradeció el gesto de Ronaldinho con este video. Gracias por las mesas, por tu amistad, porque yo sé que eres niño y no me van a alcanzar los días de mi vida para agradecerte a vos y a tu hermano. Siempre como se portan conmigo. Un abrazo enorme y a cada disposición para los que quieras hermano. Para los que quieras. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.